Desde hace más de una década, en la Universidad Católica se viene trabajando por promover la equidad de género. Una de las principales acciones es el proyecto INEX Género UC, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIB. Este proyecto es desarrollado por las vicerrectorias de investigación y académica de la universidad. Su objetivo es disminuir las brechas de género en los ámbitos de I más D más I más E al interior de esta casa de estudios. En dos años de funcionamiento, a través del INEX Género se han realizado actividades para impulsar la equidad en la carrera académica. Algunos de estos fueron el programa de mentoría para académicas y los talleres formativos en género para investigadoras e investigadores y estudiantes de doctorado, ello con el fin de promover una cultura científica con enfoque de género. También concursos de investigación en materia de género con foco en lo interdisciplinar y, lo más reciente, lineamientos para avanzar hacia una cultura académica corresponsable y disminuir las brechas de género en la investigación. Con esto buscamos entregar insumos y herramientas que favorezcan la incorporación del enfoque de género en los procesos de investigación y, a la vez, propiciar trayectorias equitativas en todas las áreas disciplinares de nuestra universidad. Estos lineamientos invitan a incorporar transversalmente la equidad de género en el ámbito de la investigación para atender a las necesidades actuales en la comprensión de los desafíos que conlleva la investigación. Los lineamientos entregan sugerencias para propiciar la corresponsabilidad en la comunidad académica, favoreciendo el equilibrio entre el desarrollo de la vida profesional, familiar y personal, apoyando de esta manera las trayectorias laborales equitativas. Nos parece importante generar instancias donde demos a conocer los apoyos que existen en la UCED en materia de corresponsabilidad y convocar a todos y a todas a promover estos lineamientos, permitiendo el desarrollo académico. Los lineamientos buscan contribuir al desarrollo de la diversidad de talentos, tanto en mujeres como en hombres, y nos permiten avanzar en la búsqueda constante de la calidad. Les invitamos a leerlos, difundirlos y así construir colectivamente estrategias para favorecer la promoción de igualdad de oportunidades para académicas y académicos en la UCED. Si quieres más detalles, puedes revisar los lineamientos en equidaddegénero.uc.cl.